Bienvenida a la doctora Tania Medina, acá al kit de emergencia en defensa propia. Erika, feliz de estar aquí contigo, que eres una amiga, una hermana venezolana y sobre todo una persona que siempre llega esos mensajes de luz a todos los seres humanos. Me encanta. Bueno, tú sabes que yo no sé si son mensajes de luz, pero por lo menos buscamos la luz. Buscamos la luz. Además que tú y yo nos hemos conocido, hemos compartido y todo, bueno, dentro de esta misma curiosidad que tenemos, tanto tú como yo y tantas personas que nos escuchan o nos ven, ¿sabes? De tener cada vez más herramientas, de tener otra visión para vivir la vida, porque tiene que haber otra. Y digamos que tú, Tania, por supuesto que has reinventado tu punto de vista. Y a mí hay algo que a mí me llama mucho la atención, que tú siendo como cirujano plástico, es una de las más importantes de República Dominicana. Uy, señores, ella porque me ama. Claro que sí. Bueno, ella es un ejemplo. Mira lo que bella es. Aquellos que no las están viendo, Tania es espectacular. Pero Tania es una cirujana plástico que te dice lo siguiente, tienes que amar tus imperfecciones. Y tú, ¿qué? ¿Tú te volviste loca? ¿Cómo? O sea, a mí, a mí, yo te lo dije, yo te lo dije y por eso te dije, vamos a, vamos a hablarlo en el kit de emergencia, porque es una contradicción, es como un oximorón, es una, una cosa no puede ir con otra. Claro que sí. Yo entiendo que todo, somos seres holísticos. Somos seres perfectos. Qué holístico para que yo sea. Somos un todo, somos alma, cuerpo, espíritu, físico, no solamente aquello que las otras personas ven en nosotros. Te cuento que mi camino empezó porque yo tengo una mancha gigante en la pierna derecha. Un lunar. Sí, un lunar, pero es que me coge la pierna entera. Desde que naciste. Desde que nací. Es de nacimiento genético. Y yo me sentía muy infeliz. Y me creaba unas imágenes en mi cabeza, también me creaba unas películas espectaculares de que las personas no me iban a amar, no me iban a aceptar porque yo no era perfecta. Entonces, empecé ahí este camino, empecé a trabajar mi interior y me di cuenta que la verdadera belleza está en las imperfecciones. En aquellas cosas que nos hacen únicos y especiales y esos son nuestros superpoderes porque nos distinguen de todos los demás seres humanos. Sería muy feo que fuéramos 500 Minions, amarillito, caminando, ta, 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 ta. Horrible sería. ¿Por qué? Porque el mundo sería muy aburrido. No sería diverso, no sería como es, con ese sabor que tenemos. Entonces, aprendiendo a amar nuestras imperfecciones, amamos nuestras perfecciones. ¿Pero qué vino primero, la cirugía plástica o tu camino hacia el amor propio? La cirugía plástica definitivamente. Estudiaste primero. Pero estudié cirugía plástica porque yo era planita. Y entonces le pedí a mi mamá a los 16 años regálame unos implantes. Ella a los 18 me los regaló. Y cuando yo me vi frente al espejo, yo dije, ¡guau! Ahora sí. Ahora sí me voy a comer el mundo. Y ahí empezó la lucha de mi mamá. Pobrecita, se arrepintió. No, mentira. Entonces, dije, yo quiero sentir a las personas como yo me siento hoy. Feliz, empoderada, diferente. Yo era introvertida. Yo me vestía como un niño. Yo no me maquillaba. Yo no tenía amigos. ¡Guau! Yo era la nerd que escribía atrás. Hasta que me operé las mamás. Y después, mi amor, boté toda la ropa. La que se subió en la mesa, en la fiesta. Había que enseñar esas mamas. Entonces, yo ahí decidí ser cirujana plástica. Pero a pesar de decir ser cirujana plástica, no entregaba el 100% a mis pacientes. Por la simple razón de que yo no me daba mi 100%. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Cuando tenía muchas pacientes bellas, hermosas, espectaculares. 90, 60, 90. Medias perfectas, pero no eran felices. Y tu vida y tu mundo es un reflejo de lo que tú eres. Es un espejo. Entonces, las personas que te rodean, tú tienes que ver qué te molesta de ellas. Qué ellas andan buscando. Porque eso mismo, a pesar de que tú no lo ves, anda buscando tu interior. Claro, porque uno pensaría que uno se opera. Uno se arregla su defecto, su imperfección. Y se empodera como tú lo hiciste. Como que, bueno, ya te cambió la personalidad. Salió la tigra que hay en ti. Y como muchos nos ha pasado también, ¿no? Que se autodescubren ahora con este nuevo físico. La cosa es que no todo el mundo le pasa igual. La cosa es que todo el mundo, o mucha gente piensa que la solución a sus problemas va a ser cambiar estéticamente. Y no es así. Porque aunque ustedes no lo sepan, la autoestima es muchísimo más que el físico. Y muchas personas entienden que es solo como tú te ves al espejo. Pero la autoestima, hay varios pilares. Cuatro. Que yo lo diría como la rueda de un carrito. Que si uno falta, el carro no puede correr. Entre ellos tenemos el autoconcepto. O sea, lo que piensa de ti. Lo que pienso de mí. Y yo siempre le mando a mi paciente a trabajarlo con el espejo. O sea, dite cosas bonitas al espejo. Porque a pesar de que a ti, tú pienses, oye, me estoy loca hablándome frente al espejo así. Tu subconsciente no lo entiende así. Tu subconsciente entiende que alguien está diciéndote cosas bonitas. Porque no sabes si eres tú otra persona. Entonces, yo todos los días me paro como una loca en la mañana. Y mi esposo me dice, no, 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 no. Y empiezo, Tania, hoy te la vas a comer. Hoy sí es el día que Dios puso para que tú cumplas todos tus deseos. Y eso es lo que vas a ver. Porque donde tú expandes, donde tú pones tu foco, eso se expande. Sea bueno o malo. Entonces, vamos a expandir esas cosas bellas y hermosas. Si tenemos un cuarto oscuro, tenemos una luz, tenemos en una esquina cucarachas, y en otra esquina tenemos flores. Si vemos las cucarachas, si ponemos ese foco en las cucarachas, solo veremos las cosas malas, las cucarachas. Claro. Pero si al contrario, tenemos el mismo cuarto, enfocamos las flores. ¿Qué va a pasar? Todo va a ser flores. Y créeme que tu subconsciente es poderosísimo en eso, mostrándote lo que tú quieres ver. Ok. Ese es el autoconcepto. Ajá. Que te tienes que decir siempre cosas maravillosas, porque somos expertos en decirnos cosas terribles. Y nosotros... Estamos mandadas a hacer para eso. Señores, es increíble cómo somos con nosotros mismos dándonos latigazos. Somos más benevolentes con las personas que están a nuestro lado, pero nosotros lo hiciste mal. Qué mala eres. Qué estúpida. Sí, no diste tu 100%. Pudiste haberlo hecho mejor. Te hubieras preparado mejor. Hubieras dicho otra cosa. ¿Por qué tienes que ser tan salida? Tuviste que, ¿sabes? Tantas cosas que pudimos hacer mejor. Y recuerda que en este momento hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Ajá. Tal vez tu yo del pasado, si tuviera las herramientas de hoy, lo hubiese hecho diferente, pero hiciste lo mejor. No te autolaceres. Claro. Sí. Que no es fácil, pero uno, a medida que va aprendiendo, te vas escuchando y vas viendo esa agresión interna que hay diariamente, y ahí es como que, ah, ok, estoy observando, estoy más consciente, yo puedo cambiar la relación que tengo conmigo misma. Yo no he probado lo del espejo, fíjate. Yo no me he hablado en el espejo, como tú ahorita nos invitas a hacer. Yo empecé a hablarme en el espejo y es un ejercicio maravilloso. Que al principio lo vi estúpido y dije, no, que va a ser un espejo. Pero de verdad funciona maravillosamente. Y eso que me lo han recomendado, en Defensa Propia, me lo han recomendado un par, creo que Lourdes Lubriel, la numeróloga, y también Michelle Farruko, que se habla en el espejo y es el poder de hablarles en el espejo. Pero nunca lo he hecho. Voy a empezar, ahorita que lo estás diciendo. Siempre necesitamos a alguien que nos recuerde las cosas. Y sí, y nos vas a contar después en otra vez. Te vas a contar en tu consultorio. Entonces tenemos también... Ajá, esa es una rueda. Ajá. Entonces tenemos la autoeficacia. La segunda rueda. Claro. Que es, yo confío en mí o no. Tienes que confiar en ti. Claro, te tienes a ti misma. Tú puedes. Tú tienes todas esas herramientas necesarias para lograr tus sueños. De mí yo no acepto, no puedo. Porque, ¿sabes qué, doctora Tania Medina? Yo siento, y a ver si tú me corriges, que... O sea, es tan fácil estar en el lugar de la víctima. Estar en el lugar de la carencia. O sea, como que yo no tengo esa fortaleza que tiene la otra. Yo no voy a poder hacerlo. O sea, esa... Otra vez, ¿no? Ese es el que no se puede. Y otra vez esa conversación. Este... Pero en verdad, tú te tienes a ti. Si tú no te tienes a ti, entonces, ¿cómo tú andas por la vida? Claro. Tú eres la relación más importante que tienes. No es tu esposo, no es tus hijos. A pesar que lo ames. Eres tú que vas a estar... Desde el día uno hasta el día que finalice o tu energía te transforme. Porque yo entiendo que la energía no muere, se transforma. Entonces, hasta que esa energía se transforme y vaya a otro lado, tú te tienes a ti. Entonces, vamos a darnos lo que merecemos. Tú puedes... Tú tienes todas esas herramientas. Yo siempre digo que todas tenemos un superpoder oculto. Que solo tenemos que ver cuál es. Y a partir de ahí, podemos lograr todo lo que queramos. No desde el miedo. Porque el miedo es bueno a veces para... Vamos a hacerlo. Pero no para frenarte. Entonces, desde el miedo nunca. Tú puedes hacer todo lo que quieras. Ser. Y la palabra es poderosísima. Si tú te empiezas a decir, no puedo, es imposible. Tú vas a ver que tu subconsciente maravilloso va a encontrar todas esas herramientas para ver que es imposible. Así que no quiero más nunca que digan, no puedo. Claro, pero si no las tienes, irlas a buscar. Siempre podemos aprender. Pedir ayuda. Siempre podemos mejorar. Claro. Ok, segunda. Esa es la tercera rueda. Gratificación, autogratificación. Apláudete. Óyeme, si hiciste algo bien, es bueno. A pesar que tú lo tuvieras que hacer, no importa tu trabajo. Si le diste todo, lo diste con excelencia, pusiste el corazón. Óyeme, apláudete. Date este regalo. Haz tú un helado que tú quieras. Comerte. No, señores. Uno puede comer su helado y su pizza. Eso no es nada. No, hacerlo todos los días, pero hacerlo. O sea, date ese gusto. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y la cuarta, y no menos importante, es la autoimagen. Que es lo que todo el mundo piensa que es la autoestima. La autoimagen, qué, cómo me veo, me gusto, no me gusto. Y tenemos miles de herramientas para vernos bien. Uf. La peluquería, maquillaje, cirugía plástica, que ustedes saben que es mi favorita. Claro. Pero siempre hacerlo desde cuando tengamos todos esos pilares en la manera correcta. Pero puede ser que si uno entonces se ayuda con la cirugía plástica, todo lo demás pueda venir. No. Tenemos que trabajarlo al revés. Tenemos que trabajarlo de adentro hacia afuera. Ajá. Tania, pero ¿cómo te das cuenta que la paciente que te llega está bien en las otras tres ruedas? O sea, ¿cómo tú corroboras que la paciente está bien emocionalmente para entonces llevar a cabo una cirugía plástica y para que el resultado sea belleza en los cuatro costados? Mira, para mí es muy importante cómo yo trabajo, porque yo trabajo con un equipo multidisciplinario. No soy yo sola. Es imposible ser bueno en todo. Es imposible. Así es. No, no es posible. Tú tienes que delegar a la excelencia. Ajá. Entonces yo tengo un equipo multidisciplinario de psiquiatras y psicólogos que trabajan en la parte mental. Yo obviamente he hecho diplomados en PNL, coaching, etcétera. ¿Para qué? Para yo tener el primer approach hacia las pacientes. Y yo siempre le pregunto, ¿para qué y para quién tú te estás realizando esta cirugía? Ay, ¿cuáles son las respuestas? Mira, las respuestas son súper creativas. ¿Para qué y para quién? Súper creativas. Me encanta. Damos varios ejemplos. Ejemplo. Mi vecina tiene unas pompis gigantes. Ya iba a decirlo en buen dominicano. Tiene unas pompis gigantes y mi marido la está viendo ahora. O sea, persona celosa. Mi marido me acaba de dejar y yo le tengo que dar en la cabeza. Mi hermana siempre me critica. Claro, la separación siempre. Sí, cuando se divorcian siempre hay como una necesidad de reloaded. Sí. Y te digo que esa es la más frecuente. Cuando los esposos la han dejado por alguna otra persona, entonces ellas no están preparadas porque no lo están haciendo por ellas. No lo están haciendo desde la aceptación y el amor. Lo están haciendo por rabia, por venganza, por muchas otras cosas. Entonces no se pueden hacer las cirugías. Yo los refiero entonces a mi equipo multidisciplinario de psicólogos y psiquiatras. Ellos le trabajan toda la parte de autoestima y cuando están listos me los devuelven y les realizamos la cirugía plástica. Y si no lo quieren hacer, porque bueno, doctora, yo voy a mi psicóloga y si no quiero ir al psicólogo lo que quiero es tener las pompas grandes. Mira, realmente bajo mi concepto de ética no lo puedo operar. Ah, ¿en serio? No. He rechazado pacientes. También tengo pacientes que tienen ocho y nueve meses en tratamiento para anivelar sus niveles de autoestima y ansiedad. Porque después de la cirugía, la mayoría de pacientes tienen algo que se llaman depresión posquirúrgica. ¿Existe eso? Claro que sí. Así como la depresión posparto. Posparto, igualita. Yo no te había escuchado eso. ¿Por qué? Porque te inflamas, no puedes valerte por ti misma a tu totalidad y las mujeres que somos súper independientes, eso nos mata. Hay molestias porque es un procedimiento. Entonces la mayoría vienen llorando. Yo no sé por qué hice esto. Después están súper felices. Claro. Pero al principio pasan por estos cambios. Imagínate si ya tú estás desequilibrada mentalmente. Guau. Es horrible. Puedes caer en una depresión crónica por esto. Entonces no, debe ser siempre desde el amor y la aceptación y desde el amor propio. Bueno, también hay medicamentos, hay painkillers, ¿no? Hay de todo. Esas pastillas contra el dolor. No, y también tenemos lo que se llama bomba del dolor, que se le coloca a las pacientes para que sientan menos dolor. Tenemos un equipo de anestesiología que se las coloca a nuestras pacientes. Por un periodo de tiempo hasta que mejore el dolor. Pero este no es el punto. El punto es que la cirugía te puede desequilibrar aún más si no estás equilibrada. Entonces tú sabes que yo nunca había visto la cirugía desde ese punto de vista. Siempre lo vi como algo positivo. Siempre lo vi como algo que la cirugía te va a hacer sentir bien. Punto y pelota. Como me lo enseñó Mario Alonso. Ya está. Nunca había visto lo de la cirugía como que desde otro lugar. Y ahora que lo dices, bueno, es como cuando te vas de viaje, tienes un problema, una situación en tu casa, te vas de viaje y no importa dónde vayas, el problema se va a ir contigo. La cirugía, claro, viéndolo desde este lugar, que tú lo has visto y tienes muchísimas más experiencias, pues sí, obviamente necesitamos estar equilibradas mentalmente. Lo que pasa es que, bueno, yo no es que he visitado muchos cirujanos plásticos. Es que ya no lo necesitas, señores. Esta mujer es bella. Te quiero, Tania. Pero a mí ningún cirujano me ha preguntado en algún momento y como que, ¿cómo tú estás? ¿Tú has visto un psicólogo últimamente? ¿Tú estás bien? ¿Para qué te quieres operar y para quién? Un chale, me hacen esa pregunta y me quedo que la, 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 la. Pero sí es importante, es importante trabajarnos. ¿Cuál sería la respuesta correcta para esas preguntas? Por mí y para mí. Porque ya yo me quiero, me acepto, me amo, pero hay cosas que realmente quiero cambiar y tienes todo el derecho a cambiarlas, pero desde el punto correcto. Porque yo soy un fan de la cirugía plástica, yo me he hecho, mi amor, deberíamos tener cinco podcasts para contarte todo lo que yo me he hecho. Atrevida. Yo soy toda una fan y entiendo que es una excelente herramienta para cambiar tu vida, pero desde el punto correcto, desde ya yo estoy equilibrada internamente, yo me acepto. Y con aceptación no te quiero decir que te vas a tirar en una cama, con una bata, comer pizza y engordar. Por Dios. No, aceptación es que ya yo conozco mis luces y mis sombras y las quiero trabajar. Mis luces las potencio. Y todo eso que llamamos sombra o defectos, hay formas y herramientas de trabajarla. Aunque sabiendo que nunca vas a ser perfecta. Y eso es lo que te hace única y especial.